El carnaval se vive en la zona Telemar Tribuna. Te esperamos este sábado 6 de febrero en el tradicional sábado de bando a partir de las 3 de la tarde con DJ, Batucada, concursos, regalos y como grupo invitado, Grupo Versace. Acceso a gradas con boleto de 3 a 5 de la tarde. Se agradece al público por su preferencia. Boletos agotados. Zona Telemar Tribuna, ahí nos vemos.